No, mi amor, no. Adriana. Volviste, mi amor. ¿Quién eres? ¿Por qué me tratas como un extraño? Diego, no te des por vencido. Te recuperaré. Cueste lo que cueste. En Otra Piel. Estrena martes 18 de febrero a las 9.8 Centro por Telemundo. Estrena martes 18 de febrero a las 9.8 Centro por Telemundo.